¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en ingo.es. Gracias por suscribirse, ser parte de nuestras membresías. Ya somos más de 132 mil suscriptores en este canal que poco a poco lo hemos ido ahí cuidando, cuidando, cuidando y llevando adelante. Pero eso también gracias a ustedes que se conectan, se suscriben, son parte de las membresías, apoyen en el superchat y todo lo demás. Hoy tengo una primera cita que estoy seguro que en este momento hay muchas personas conectadas porque quieren escucharla. Yo soy fan número uno, así que hoy quiero enterarme de muchísimas cosas, nada de chisme, pero hoy sí quiero hablar con ella y decirle al padre que mira, aquí está la hija, pero tú no has venido. Así que hay que poner las cartas sobre la mesa. Vamos, que ya le presento a nuestra invitada. Luciana Gushberg aquí, la sensación de las redes sociales, has enamorado a medio Ecuador. En fin, gracias Lu por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. La verdad que chévere tener un espacio así, al fin conocernos después de tantos mensajes. ¿Te acuerdas cuando te dije hola, soy Alondra? De ley no me conoce como José Delgado y tú sí te conozco. Lu, qué lindo. Le decía porque yo siempre le digo a Andrés, yo soy fan también de Andrés, de oye, ven para acá, pero sé que con el tema político es un poco complicado, así que me encanta que estés en este programa de primera cita para conversar un montón de cosas. Sí, muchas gracias. La verdad que estoy súper feliz y bueno, vamos a ver de qué conversamos. ¿Tengo miedo o no tengo miedo? No, no, aquí es un lugar seguro, la verdad. Sí, no, yo sé, yo sé. Lu, te asiste en el 2001, me acabas de decir, y me he quedado infartada porque mucha gente piensa que eres mucho, mucho mayor. Sí, yo soy una bebé, de verdad que me pasa desde que tengo como 16 años, que ya sea en temas de trabajo, no tanto familia porque mi familia sabe, pero amigos o gente nueva que conozco, siempre era como mi edad y era, ¿cómo? Siempre ha sido una sorpresa porque físicamente me veo mayor. Sí, eres altísima. Soy alta, entonces creo que también en la altura como inconscientemente te engaña y dices, tiene que ser mayor. Aunque la gente no crece, creo que desde los 17 años ya paras de crecer. Yo dejé de crecer a los 10. No, yo creo que sigo creciendo, pero me pasa mucho como que la gente no me cree la edad que tengo. Yo soy una bebé, soy una bebé. Lu, y en esto de bebé, estos últimos meses, sobre todo que has salido en televisión y todo lo demás, ¿ha habido un crecimiento más allá de la edad y todo, no? ¿Cómo ha sido? Sí, la verdad. ¿Cómo ha sido estar en todo este ambiente? La verdad que yo desde muy chica he tenido un carácter súper forjado. Yo aprendí de que si estoy en desacuerdo con algo, no lo hago. Yo no me callo ante injusticias. No soy una persona fácil de amoldarse a algo de lo que no está de acuerdo. Sí. Y creo que... No sabes ocultar una incomodidad o algo. Tú se nota. Cero. Y eso muchas veces, como se puede confundir con inmadurez o malcrededad, entonces creo que estos meses que he tenido mucha exposición, porque a raíz del podcast, más que nada, no solo Masterchef. Masterchef ya lo llevó a otro, a la pantalla de la tele, que ya es un alcance distinto al que me da YouTube o Spotify o Instagram o TikTok. Pero la verdad que sí, Masterchef me hizo madurar un montón. Sí. Emocionalmente, uf, a la dura me tocó. Claro. Me tocó. Vamos a hablar de ese tema más adelante, porque tú dices lo del podcast. El podcast es podcast. El podcast. Cuidado que después yo te funo. El podcast. Cuando... Eso es lo primero que tú empiezas a hacer, como así en exposición. En verdad, yo desde que soy muy chiquita trabajo en redes sociales. Sí. Hay gente que me sigue desde que tengo como 14, 15 años, porque yo empecé siendo modelo de maquilladoras. Ajá. Que las maquilladoras fueron como las influencers pioneras. Y la verdad que en ese entonces mi papá era una figura pública, pero siempre fue muy privado. Mi papá hace sus redes sociales públicas. ¿Qué será? En el 2020, 2019. Mi papá tenía su Instagram privado. No era nada como... Era obviamente alguien muy conocido, que en la calle lo paraban y le pedían fotos, pero no era alguien que lo veías mucho tiempo activo en redes. Sí. Pero yo siempre desde chiquita me traté de desenvolver full en ese sentido. Me encantan las redes sociales. Me estudié moda. Entonces, después de eso, como le metí... ¿Ah, estudiaste moda? No, no diseño. Estudié marketing y comunicación. Ya, ya, ya. De moda. Y de ahí, cuando estudié eso, le metí full el contenido de moda, lifestyle. Empecé mucho más a mis redes, pero se quedó siempre en algo superficial. Tuve un blog en el que escribía. El otro día lo leí. Escribía pésimo. Era chiquita. Tenía como 17 años. Y tuve un blog. De ahí, después del blog... ¿Cuál es el nombre del blog para buscar? BlueBushmer.com. Ya. Y la verdad que pésimo. O sea, la ortografía es una mierda. Los signos de puntuación se quedaron en la casa. Pero yo lo hacía. Yo lo hacía. Después de este blog en el que hablaba mucho de viajes, demasiado de viajes, empecé a darle más al Instagram. De ahí me metí en TikTok después de pandemia. Me empecé a ir bien en TikTok en pandemia. Y como te cuento, antes del podcast, yo era algo muy superficial. Sí. Era como que alguien que existía, de repente le hablaba a la cámara, chistosa, compartía cosas en mi familia. Pero no era yo. Tú veías y decías, chuta, esa man tiene una vida perfecta. Claro. Y de ahí, cuando entré al podcast, siento que mucha gente me dio una voz. Y a raíz del podcast llegan los comentarios... Amo cómo dice el podcast. Podcast. O sea, podcast, digo yo. El podcast. Podcast. A raíz de sorbito de opinión, entra un montón de cosas positivas en mi vida. Gente que no me conocía y que me llegó a conocer. Gente que decía, no saben lo mal que me caía esta man y ahora la amo. De ley. Como porque siento que siempre hubo esta imagen que aún existe. De la niña niñada que está ahí porque tiene suerte. Y también en Masterchef tuve vacancísima exposición de que la gente pueda ver cómo soy. En un sentido malo. En otro sentido excelente porque, por ejemplo, me invento. El día del cuy. Todo el mundo ya ponía en Twitter. Ya quiero ver a la ridícula de la gushmer con el cuy. Y yo agarraba el cuy y lo besaba. A mí no me daba asco. Yo cortaba, deshuesaba. Yo soy una mana a todo dar. Pero no se nota. Y yo entiendo que no se note. O sea, entonces. Pero, pero, pero de verdad. O sea, yo a mí me dices vamos a comer a la carreta del jefe hot dogs. Yo voy. Siéntate en la vereda. Me siento. La gente piensa que soy así, que me da alergia a la vereda, que me da alergia a la calle. No, no soy así. Y por el podcast. Entonces mucha gente me conoció y el podcast me uff, me subió para arriba. Después del podcast viene la oportunidad de Masterchef. Ahora en el podcast, en serio, a partir de ahora lo voy a decir bien. ¿Cuántas veces has dicho mal podcast? Digo, de hecho, como yo soy cubana, digo podcast. O sea, nunca menciono la D. Podcast. Claro, y tú podcast y yo sí. Ah, sí se ha dicho. Pues yo sé, nunca me había fijado. No, lo dices súper bien. Lo dices como debe ser. Soy yo la que digo podcast, el podcast. Ay, bueno. Entonces, en el podcast es donde dices, yo te conozco a ti por el tema de José Delgado. Sí. Ahí es donde empieza como a salir. ¿Quién es Luciana Uschmer? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿De verdad no conocías a José Delgado? No, es que la gente no tiene, no tiene buen, así como hay comprensión lectora, no tienen comprensión auditiva. Yo nunca dije que no conocía a José Delgado. Yo me acordaba de, si tú me decías José Delgado, el de en carne propia, yo conectaba los puntos. Claro. Así era, en carne propia. No me digan que no porque ya la había ganado. Sí. Espero que sí, pero bueno, yo digo. Sí es en carne propia, ¿no? Sí es en carne propia. No, esperemos que sí, pero bueno, yo obviamente lo conocí a José Delgado por el video de amor, comprensión y ternura. Sí, sí, sí. Y porque en ese entonces habían muchos clips virales de José Delgado en TikTok. Sí, exacto. Yo no me expresé bien y yo dije, es el que me sale en TikTok. Pero yo no me refería a que José Delgado era un TikToker, obviamente no. Simplemente me refería a que yo lo veía en TikTok en ese entonces porque no es que prendía la tele y lo veía. Claro. Me expresé mal y eso fue un boom. Y aparte yo dije que era el que entrevistaba a los homeless. En vez de decir que entrevistaba a personajes icónicos de Guayaquil que encontraba en la calle. Claro. Dije que entrevistaba a los homeless. Y porque no sé, no quería decir como el que entrevista a los mendidos. Claro. Era, creo que el segundo programa de Servir tu Opinión. Yo estaba súper retenida, como que ahorita si me tocaba esa pregunta ya he contestado otra cosa. Pero, pero, pero sí. Alguien fue que ahí mismo dijeron Skinny Joe, no sé qué. Alexito dice, ah, o sea, José Delgado es un host que está en the streets. Skinny Joe. Sí, pero es un chiste. Yo amo mi Spanglish. La gente lo odia, otros lo aman. Ya se lo he pegado a un montón de mis amigas. Claro. Y ya no sufran. Claro, sí. Hay mucho sufridor en las redes, ¿no? Te juro. La gente no es feliz. Y después de eso, ¿cómo es trabajar con Alex y Viviana, verdad? Viviana. Sí, el podcast empieza con Vivi y Alexito. Sí. Y nosotros hicimos un montón de pilotos para ver quién va con quién. De hecho, los pilotos están en YouTube y los pueden ver. Las pruebas. Hay una prueba mía con Gigi y Karo, Gigi y Adrián. O sea, hicimos de todas las mezclas posibles. Y la fórmula que me funcionó era cómo quedaron si somos y sorbito. Ya. Suerte TV es un proyecto maravilloso. Sí. La verdad que yo estoy muy feliz. Amo sorbito. Amo si somos. Amo a mis compañeros. Estoy feliz, obviamente. Ya que ha sido un montón. Sí. Sí. Y todos tenemos ganas de que el podcast siga creciendo. Entonces, eso es lo más chévere. Y después de que estamos Vivi, Alex y yo, entra Daniel, que es un nuevo integrante de Sorbito, que es uno de mis mejores amigos. Sí. Y la verdad que es increíble trabajar con gente que quieres. Claro. Y te gusta el tema de los podcasts. O sea, es algo que... Sí, me encanta. Me encantaría tener mi programa. Espero este año poder hacerlo. ¿Programa cómo? ¿Cómo sería? A ver. A mí me encantaría tener algo así como de tú a tú. Así como lo que tenemos ahorita. Sí. Pero más chill. O sea, no sé si has visto uno que se llama Call Her Daddy. Que es una chica que está en un sofá preguntando. No. Sí. Sí, ¿no? Sí. La que es una chica media rubia. Rubia. Sí. Y ella como que va entrevistando a gente que en ese momento tiene no un problema, pero siempre agarra a gente. Por ejemplo, cuando pasó lo de José Elgado, ella me hubiera agarrado a mí. Ya. Como agarra a gente que está en tendencia y hablas de una manera súper respetuosa de temas que esa persona quiera tocar. Y la verdad que me parece chévere porque es un espacio súper seguro. Y me encantaría crear algo así y ver cómo me voy desenvolviendo. Sí, dale que sí. O sea, sobre todo cuando uno quiere generar un espacio seguro es sobre todo tener esa empatía, ¿me entiendes? Sí. No puedes ir con la posición de que hoy, ¿quién es esta? No sé qué. Te voy a achacar. Te voy a hacer daño. Porque ahí uno se da cuenta, ¿no? Hay muchos programas, la verdad, que hoy por hoy yo creo que se dedican a... A joderte. A buscarte cuando tienes un problema y hablar de ese problema y... ¿Nunca te busca cuando tienes éxito, por si acaso? Es cuando tienes un problema. No, a ti, si voy a... Me invento. Si abro un restaurante, nadie me va a invitar a un podcast para hablar de mi restaurante. Claro. Yo sí. Pero, pero... Claro. No sé, si le metí el pie a una viejita y me grabaron haciendo eso, me van a invitar a todos los programas. Claro. Y obviamente es triste, pero ese es el tipo... Pero ese es el problema, la verdad. La gente no está enseñada. Hay que educar a nuestros consumidores y hay que educarlos a consumir no televisión basura y no contenidos que a la larga le hacen daño también a las personas que salen de ahí. O sea... No, sí. Porque claro, el que factura y el que está detrás de ese podcast está feliz de que sus números racata, racata, racata suben. Pero la otra persona está chabolita en su cama llorando, leyendo los comentarios. Claro, y no todos tienen como que el grupo de apoyo es suficiente como para salir de esto. Cuando viene un programa de farándula, sobre todo, que te quiere hacer daño, que está tratando de buscar el chisme, que está tratando de inventarse, piensan que los que están del otro lado, que son los famosos y todo lo demás, tienen ese grupo de apoyo y no les va a pasar nada. No, olvídate. La gente cree que la gente que es famosa, si son famosos, no tienen corazón. No, no. No tienen sentimientos. Tú pásales un tráiler por encima. Son inmortales. Claro. Pero obviamente que no. La gente no. La gente no tiene idea de... Tú me decías que, por ejemplo, los comentarios que recibes en redes y todo eso, si lo hubiera recibido una persona que tal vez no tiene ese grupo o alguna niña... Claro. No, y en verdad, gracias a Dios, mi familia es mi número uno. Eh... Yo voy a llorar, creo. No. Mi mami ahorita no está viviendo en Ecuador, eh. Y justo eran como los últimos meses de mi mami allá. Y te juro que sin mi mamá, yo en Masterchef me moría. O sea... ¿Cómo te ayudó? Uf, me costó un montón. Yo leía... Es que a ver, yo siempre he sido una man súper echada para adelante. De verdad que nunca he sido muy de que me importe lo que dicen los demás. Sí, cuando yo empecé en redes era chiquita. O sea, tener 16 años y que tus amigos te digan, qué chulo que subas eso. Y que a mí me valía un pepino. Y lo hacía. Obviamente, eso año a año me fue como forjando mucho más esta personalidad de que mis objetivos están allá, yo no te voy a escuchar ni por aquí ni por allá y peor ver para atrás. Bien. Entonces, creo que eso me ayudó un montón. Y desde chiquita mi mami también siempre ha sido como buscándonos la personalidad, como diciéndonos no importa lo que tienes puesto, no importa cómo te veas, la actitud es todo. Y de verdad que yo soy así por mi mamá. De verdad. Y obviamente también mi papi es maravilloso y yo me parezco un montón a mi papá. Pero hay muchas cosas de los dos que yo agradezco porque, porque a la final es, yo creo que cuando algo, la vida te pone un reto es porque de verdad que lo puedes cumplir. Y a mí me tocó duro con Masterchef. La verdad que, que no la pasé bien. A mí no me gustaba lo que yo veía en la tele. De hecho, yo no vi el show. ¿Cuando tú lo estabas viviendo te gustaba o no es que te gustaba cuando lo empezaste a ver? No, claro. Antes yo estaba feliz. ¿Y cuando viste? O sea, yo amo a mis compañeros de Masterchef. Me llevo muy bien con la mayoría. Es un programa súper chévere. Obviamente yo sí me dejé llevar un montón por la competencia. Yo la pasé increíble porque los amaba, pero estaba, o sea, en las noches yo soñaba que se me quemaba el pollo. De verdad. Yo estaba empapada en la competencia y yo pensaba que yo iba a ganar, empezando por ahí. Yo juraba que yo llegaba a la final y yo confía un montón en mi cocina porque hay gente que me odia. Pero no pueden negar que cocino bien. A mí me cabría. Hay gente que pone, oh Dios, este plato se ve asqueroso. Hijito, mi plato se ve delicioso. O sea, no hay por ciego que el que no quiere ver. Y la gente que me odiaba prefería ver, hasta fea me ponían. Y yo, bueno, está bien. Para gustos y colores, hay de todo. Pero cuando pasa todo esto, a mí no me gustaba lo que yo veía en la tele. A mí no me gustaba verme así. Yo dejé de ver el programa porque yo sabía que lo que veía no era yo. Y por otro lado... ¿Pero no eras tú por edición o porque salió una Bushmer que no...? A ver, no podemos negar que si hay entrevistas de 40 minutos y ponen 10 segundos. Yo te puedo decir a ti ahorita, Alondra, la verdad que me encanta el cake que hiciste. ¿No te parece que está un poco insípido? Y solo pongan, ¿no te parece que está un poco insípido? Una mierda. Entonces, obviamente, yo nunca pensé que iba a ser así. Yo no había visto Master Chef antes. O sea, de repente veía... No me esperaba que sea tan problemático. Me esperaba más cosas buenas. Pero la verdad que me quedo con todo lo bueno. Ha sido maravilloso. Cuando viste Master Chef y veía los comentarios en Twitter, sobre todo, todas las semanas. O sea, ¿cómo lo llevaste? ¿Me dices que dejaste de ver incluso el programa? Yo dejé de ver el programa. Solamente lo veía cuando sabía que yo iba a ganar algo o que tenía el mejor plato. Entonces lo veía casi todos los días. No, mentira. No, pero lo veía como adelantaba mis partes. Twitter, la verdad que es una... Es como una sopa de gente infeliz. De verdad. La gente en Twitter... Sin sal. De verdad que la gente en Twitter, aparte de que el 90% de los comentarios que yo recibía eran de bots, de cuentas falsas. Roles, claro. Y la pasé mal, pero hasta cierto punto. Porque esos comentarios son, al final, es de alguien cobarde. Que no puede ni siquiera, desde su cuenta personal, decirte, oye, vales paloma. Pero dímelo desde tu cuenta. Háblame tú o escríbeme un día en mi Instagram que yo te lo contesto y te explico. Porque una vez una chica me escribió diciéndome, te sigo hace mucho tiempo, no sé qué. Y la verdad que me parece horrible tu actitud de hoy en Masterchef. Me decepcionaste, te voy a dejar de seguir. Y todo por el tema de una leche condensada. Y yo le contesté. Y le mandé un mensaje de vos diciéndole, oye, en serio, siento mucho que piensas eso, pero de verdad que no soy yo. Y ese tema de la leche condensada, como que fue una pendejada, al final, ni nosotros mismos nos acordábamos. Y ni siquiera te lo voy a explicar, porque vamos a darle minutos a algo insignificante. Pero es eso. Como es el de verdad, yo sé lo que valgo, yo sé lo que soy, más que nada. Y sé que un programa de televisión, que la gente que me criticaba hace un mes, ya ni se acuerda. Ya están viendo otro programa criticando a otras personas. Entonces, en el momento en el que yo dije, yo estoy aquí y ellos no. Alguien que no tiene el valor de hacer lo que tú haces, no tiene por qué criticarte. No tiene. Obviamente pueden dar su punto de vista, pero hay una cosa que es dar puntos de vista. Y hay otros comentarios súper hirientes, como ojalá te mueras, hija de puta. Eres una perra de mierda. Perra de mierda egoísta. Tus papás nunca te han enseñado algo. Por eso tu papá es así. Se metían con mi familia. Se metían, uff, un montón de horrores. ¿Cómo superabas eso también? O sea, tenías el apoyo de tu familia, de tu mami, me dices. Sí, la verdad que mi familia, como te digo, mi número uno. Y mis amigas son maravillosas. A mis amigas, chuta, las amo con todo mi corazón. Amigas de grupos diferentes. Amigas que ni siquiera son de Ecuador. Mucha gente. De hecho, hoy estuve almorzando en Osaka. Y en un restaurante aquí en Quito, que es muy rico. Y no venía hace como un año. Y me encuentro a uno de los meseros que se llama Ney. Y yo no lo veo a Ney hace un montón. Él se accidentó ahorita. Me contó que se había accidentado. Y me dice, oye, y la verdad que como estuve accidentado, estuve viendo Masterchef. Y me dice, no sabes, la pena que me dio verte así. Me dice, de verdad, no eres tú. Y yo le dije, yo sé. Le dije, yo sé. De verdad, yo sé. Pero, pero es un show. Sí. Es un show y la verdad que me quedo con lo bueno. ¿Qué sientes que ganaste de Masterchef? Empezando por el, ¿cómo se dice? Como la exposición. Sí, ajá. Yo subí un montón de seguidores por Masterchef. Claro. Y eso es bueno para tu trabajo. Claro, cobro más. Qué bien. No, pero, pero más chévere porque más gente me puede conocer, más gente puede llegar al podcast. Estoy tratando de retomar YouTube. Yo hice YouTube y me costó un montón y lo dejé porque era muy difícil. Ahorita estoy retomando mis blogs en YouTube. Estoy feliz. De verdad que por más de que me haya sacado canas verdes una época Masterchef, me quedo con lo bueno, con la gente maravillosa de Masterchef. De verdad, un equipo de trabajo fabuloso. Mis compañeros los amo, ellos saben que los amo con mi corazón. Algunos se volvieron de verdad mis hermanos. A todos menos aún. La verdad que la mayoría ha sido maravilloso, pero, pero como te digo, yo creo que si me quedo con lo malo es estancarme. Exacto. Cuando le puedo sacar tanto provecho a lo bueno. ¿Harías algún reality de nuevo? Como, no sé si es ese tipo, pero no sé si se repita, pero algún reality, algo así. No, jamás. No. Reality jamás. Pero si a mí me invitan a Masterchef la revancha, yo voy a ganar. No lo dudo, no lo dudo. Y ya voy con el mate listo para la funada, para ya sé en qué momento abrir la boca, ya sé en qué momento no. Y de verdad, fuera de broma, yo creo que la gente sí me dio muy duro. Y sí, la verdad es que yo no estaba preparada. Yo creo que no fui con... Pero no tiene por qué castigarte por eso. O sea, todo el mundo está creciendo. Yo fui a competir, la verdad. Yo fui a competir, yo fui a ganar. Y tal vez una que otra vez, qué perra. Pero yo a veces veía el programa y yo, por ejemplo, criticaba la comida de Gigi. Yo siempre les decía a los chicos ahí, oigan, yo critico sus platos, no ustedes, no se me van a estar resintiendo después. Sí, me contó la Gigi. O sea, si yo criticaba platos, no criticaba a ellos como personas. Entonces, era un reality de cocina. Tus negritos valen verga, pero tú eres maravilloso y te amo. Como que, ¿qué puedo decirte de eso? Siempre he sido así muy honesta, muy directa. Yo soy súper frentera. Yo soy súper directa. La verdad que prefiero una vez rojo que mil veces colorado. Claro. Es que, ya te digo, mucha gente se cuida un montón. Y por eso yo creo que hay una parte que te adora, evidentemente, porque eres así y eres honesta y se nota. Y hay otra que le molesta precisamente porque les molesta. La gente no entiende que este mundo, en especial el de la televisión, está repleto de hipocresía. Exacto. Y obviamente les choca ver una peladita, porque soy una peladita, tengo 22 años, soy una niña chiquita, demasiado bien parada. Y yo creo que el mundo no está listo para este tipo de personas y un país tan machista como Ecuador tampoco. Claro. Entonces, es como, siempre buscan cómo desmeritar, ¿cómo se dice? Demeritarte. Desmeritarme. Como que si hago algo bien. Claro. No, eso. Oye, una vez pusieron hasta un comentario de que a mí me ponían los platos listos en el horno y que yo los sacaba. Ay, por favor. ¿Puedes creer? Como que yo entiendo que la gente piensa que mi papá, no sé qué. Mi papá es divino. Pero mi papá tampoco es el duque de América. Como mi papá no. A veces mi papá no me puede conseguir una cita en el doctor. Como que no es que mi papá me puede hacer cruzar sin visa el continente. O sea, yo también a veces leo cosas y digo, chuta, con que mi papá tenía tanto poder. Yo no lo conocía así. Y de verdad que a raíz de todo esto, como esa manera en la que yo veo que la gente trata de desmeritarme o como quitarle validación a las cosas buenas que yo hago. Porque siempre hay algo. Como que si hago algo muy bueno, claro, ¿cómo no? Con esos contactos del ministerio. Claro. O sea, yo soy en redes sociales hace casi 10 años. Sí, 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 sí. Estoy en redes sociales hace ocho años. Cuando mi papá ni tocaba pito en redes sociales. Yo ahorita le triplico en seguidores a mi papá. Y mi papá siempre me dice como que, y no, mi papá, yo lo admiro. Mi papá para mí es el hombre más increíble del mundo. Lo amo con todo mi corazón. Y si te sigo hablando de él, me pongo a llorar. Pero, pero a cierto punto ya como ya no soy la hija de mi papá. Ya soy Luciana y ya forjé mi camino. Y yo siempre he estado súper decidida a hacer las cosas por mi cuenta. Yo muchas veces he hecho castings, he tenido entrevistas y después le he contado a mi papi. Y mi papá me ha dicho ¿por qué haces eso? No sé qué. Pero no siempre tiene que ver él. Qué lindo eso, porque hay muchos, muchos hijos que siempre tratan de salir de, y digo sombra, no porque sea malo, pero también la sombra de sus padres. Y Andrés ha estado siempre, o sea, todo el mundo lo conoce. Bueno, ahora es ministro, ok. Pero, pero siempre se ha conocido a él en el deporte, en la comunicación, en todo lo que ha hecho. Además que un hombre guapísimo y que a todo el mundo le encanta. Mi papá la verdad que es encantador y es bueno. Y es buena persona, claro. De verdad que mi papá es un hombre bueno. Como cuando yo leo algún comentario negativo hacia él, yo estoy segura que un minuto de esa persona al frente de mi papá hace que le cambie totalmente la forma de pensar. Hace poco estuve en una producción aquí en Quito la semana pasada y el señor que alquiló la casa, como el dueño del lugar donde hacían esto, me contó, tu papi estuvo aquí en una producción hace unos meses y qué buen tipo. Me dijo, yo la verdad que no lo conocía en lo personal. Tu papá se despidió de las 20 y pico personas que habían de aquí, de beso y abrazo. Gracias, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Y son esas cosas que la gente no ve a través de la pantalla. O por ejemplo a mí, que me ven como una perra. O sea, ahorita en Cuenca conocí a gente y había, o sea, había una señora en el aeropuerto. Esto nunca me lo voy a olvidar. Yo, la señora, yo no sabía que me conocía. Yo ayudo a la señora mayor a bajar su maleta, le llevo su maleta afuera, le entrego su maleta. Le digo, chao. Ha sido súper simpática. No como en la tele, me dice. Y yo. Y yo así, yo agarro la maleta y la empujo. No, mentira. No, no. Y yo así la verdad. Y yo me empujo a una viejita. Sí, sí, de ahí salió la historia. Y yo me viro así y yo, no. Y usted, impertinente. Gracias. Chao. Le dijiste. O sea, es que yo no. Son estas cosas que yo digo. Te pasan. Cómo alguien se puede quedar con lo que ve en la tele. Como ya, está bien. Sí, tuve muchos errores. Yo sí estoy segura que tuve que haber hablado de más. Sí. Tuve que haber dicho cosas que no tuve que haber dicho. Le tuve que haber bajado un montón a ese ego de cocinera que tenía porque yo me creía la mejor. Claro. Era la mejor. No, a ver. No, ya, ya, a ver. Ya, a ver. Si vamos a hablar, la verdad. Yo sí cocinaba bien. Muchos cocinaban delicioso. Tú cocinabas desde antes. Yo cocinaba desde antes. Yo la cocina lo tengo en las venas. Mi abuelo, el papá de mi papi. Mi papá y mi mamá no cocinan nada. Pero mi abu, que falleció hace como seis años, mi abuelo Marcelo, argentino, maravilloso, cocinaba como los dioses. Ya, claro. Y yo desde chiquita lo vi mucho a mi abuelo y siempre me había fascinado la cocina. Toda la vida me ha encantado. Y claro. Se quedan con eso de la tele nomás. Yo tenía este ego de cocinera de que me creía la mejor, pero no es que me creía la mejor. Ajá. Estabas haciendo bien. Lo estaba haciendo bien, pero también la gente no ve que hay mucha manipulación como el show te exige presión. Claro. Entonces estás presionado, tienes como esta presión no solo social, como que porque quieres quedar bien, obviamente, con la tele y demostrar. Porque yo quería mostrarle a la gente porque el primer comentario era qué chucha va a ser esa peladita. No debes saber ni freír un huevo. Y como yo siempre he sabido que mi fuerte sí es la cocina, yo dije aquí vengo a dar papaya. O sea, la gente va a ver que cocino y todas las que dijeron que no sé hacer ni un refrito. Y ahí está. Que sé cocinar bien. Y entonces yo también me exigía un montón por eso. Viendo el programa también me autonelizaba y decía puta, pude haber dicho eso mejor. Pero es una cuestión de aprendizaje. Sí, exactamente. Entonces... No, sí, la gente es, ya tú eres eso. Es que claro, nadie sabe la presión con la que yo vivía ahí adentro. No saben que dormía cuatro horas porque estudiaba. Apenas salíamos de grabar, me iba a comer libros y videos de YouTube porque no teníamos donde practicar. De ahí me metí ya a unas clases con un profesor. Como que nadie sabe de verdad qué es lo que hay detrás. Piensan que somos robots que nos prendían a entrar al estudio y nos apagaban al salir. La verdad que yo no la estaba pasando muy bien como para decirte estaba en mi 100% y estaba con mis cinco sentidos prendidos. Entonces sí hay mucha autocrítica cuando yo veo el programa. Por eso dejo de ver el show. Porque sí digo, chuta, pude haber dicho eso de otra manera. ¿Por qué hablé así? ¿Por qué hice esa cara? ¿Por qué? Si hay un Masterchef la revancha, o sea, ya sabes que harías las cosas de manera diferente. Claro, yo voy y antes de cada programa me meto una pastillita tranquilizadora. Porque si no voy como una fiera, que es lo que me pasó allá. La verdad que yo soy muy auténtica. Yo no soy de poses, yo no soy de... Sí te veo. Yo no soy de hacerme la fiu-fiu ni la... Ay, no voy a decir eso. O sea, la gente, no hay huevo que les calce. El otro día alguien pone, aniñada y todo, pero no para de decirme malas palabras. O sea... O sea, está mal ser aniñada y también está mal decirme malas palabras. Pero que si fuera abajo de un puente sí puedo decirme malas palabras. Exacto. Aquí dice... La Gigi el otro día decía que, también la habían comentado, de que muy linda y todo, pero como que dice muchas malas palabras. Entonces también le molestaba eso. Y en el podcast que tuvimos, cada dos segundos hay una mala palabra. Hasta yo empecé a decir malas palabras. A mí me encanta decir malas palabras, pero en el programa siempre trato de no hacerlo. Yo también soy medio mal hablada, la verdad. Pero a mí me encanta, porque además me libera el estrés. Pero hay una persona que me escribe y me dice, por favor, mira que hay niños que te ven, que no sé qué. Y el ejemplo. Y la Gigi decía una cosa, o sea, pero eres tú el que tiene la responsabilidad también de ponerle a los niños eso. Y a la final es... O sea, el podcast de nosotros, por ejemplo, cuando ponen, mi hija de 12 años lo ve y no lo puedo ver porque dicen muchas malas palabras. Nosotros en el podcast hablamos de sexo, hablamos de alcohol, hablamos de cosas. A la final es mucho en tono de humor, no como de las drogas, el sexo, nada que ver. No, claro. Pero tampoco es un espacio para niños. Y estás poniendo sobre la mesa temas que normalmente no se tocan, que no suelen tocarse y que hay una persona que probablemente le gusta ver ese tema, lo entienda y aprende incluso de ahí que no aprenden. Claro, y a la final es nuestro podcast es algo muy amigable. Es algo que tú te sientes y es como que estás escuchando los guasos de tus amigos. Claro. Entonces, yo no... Por ejemplo, yo a veces que tengo a mi hermana Victoria en el medio de Miranda, Doménica, Daniel, y el otro día me cuentan que había dicho a ella, los amigos de Lu dicen muchas malas palabras, y a mí como que me dijeron eso. Y yo le dije a ella, le dije, bueno, nena, entonces no vuelvas a entrar a mi cuarto cuando están mis amigos. Y me dice, yo no voy a repetir nada. Y yo sí. Y es hermosa. Es una diabla. La amo, la amo. Esa es mi chiquita, mi yo. Somos dos gotas de agua. La veo y es como verme a mí. Claro. Y me contesta con cosas que yo le contestaba a mis papás cuando era chiquita. Entonces es como, muchachita de mierda. El otro día me viró los ojos y yo le dije, no me vires los ojos. Y me hace así, yo hablo así. Y te lo juro a Londra que yo le decía eso a mi mamá. Yo hablo así. Le decía, mamá, yo hablo así. Y yo la vi y le dije, no te voy a decir nada porque eres igualita a mí. Igualita, qué linda. Yo de hecho creo que empecé a seguir a toda la familia porque yo la adoro. ¿Y qué edad tiene ahora? Vicky ya tiene seis. Seis añitos, claro. Pero desde chiquita siempre ha sido así. El pelón, Amela, la lagartija. Un montón de videos virales. Lindísima. Y además con su cabello churrudito y no sé qué. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Galapagos y ahí veía a tu papá y la vi a ella. Y además la familia es gigante también. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos de parte de mamá y papá tres. Tres. Somos tres Gushmer Coca. Yo soy la mayora. Ya. De ahí viene Lucas. Yo soy 2001. Lucas es 2003 y Alina es 2004. Ya. Esos tres somos de mamá y papá. Ya. Después mis papis se divorcian. Sí. Y cada uno rehace su vida con mis padrastros que los amo con mi vida. Son como mis segundos papás. Valeria mi madrastra y Francisco mi padrastro. Ya. Valeria yo tenía un hijo que es Mati. Claro. Que tiene 20 años. O sea, Mati es 2002 si no me equivoco. Ya. O 2003. Sí. No, es 2002 porque Lucas es 2003. Ya. Entonces yo soy 2001, Mati 2002, Lucas 2003, Alina 2004 y Alexa también es 2004 que es la hija de mi padrastro. Ok. Entonces yo tengo tres hermanos. Ahí van tres hermanos y dos hermanastros. Sí. Ahí vamos cinco. Y de ahí mi papi tuvo a Vic que tiene seis años. Y mi mami tuvo a Melita que tiene cinco. Ya. Y tuvieron a Siena que cumplió un año la semana pasada. Somos ocho. Pero Siena, ¿de quién es? De mi papi Vale. Claro. Es la segunda, la hermana de Vic. Ajá. La hermana de mamá y papá de Vic. La última, última. La última, última. Claro. Yo sigo la familia de Bush. Qué bacán. ¿Y todos se llevan muy bien? Todos nos llevamos increíbles. La verdad que mis hermanastros son maravillosos, son mis hermanos. Yo los amo con todo mi corazón. O sea, todos. Para mí todos. Sí. Los ocho somos uno solo. A mi hermanastra Alexa y a mi hermano Matías. Y a mi hermanastro Matías. Los amo, los aconsejo como si fueran mis hermanos. Claro. Claramente no es igual que con Lucas y Alina. Con ellos crecí. Pero ellos son como los hermanos que me regaló la vida y que se me presentaron en un momento, no tarde, porque llegaron en el momento indicado, porque igual éramos unos bebés. Yo tenía 13 años. Claro. Casi hace 10 años. Qué lindo. Y ha sido maravilloso. La verdad, a su manera, imperfectamente, mi familia es perfecta. Y claro, el otro día alguien comentaba, yo subí un video con Siena y ponían, este es el hijo como de la quinta mujer. Mi papá es el hombre menos mujeriego del mundo. Ha tenido dos esposas y ya. O sea, obviamente no es lo ideal. Pero, pero. Qué chucha. Ya dejen de meterse en la vida de la gente. Por Dios. No le importa. ¿Qué te dijo tu papá en el momento que dijiste voy a más ser che? Mi papi me dijo que no. La verdad, mi papi me dijo mil veces, piénsatelo bien. Piénsatelo bien, piénsatelo bien. Y a mi papá no le gustó verme pasarla mal. Más que nada, mi papi es una persona que toda la vida ha tenido una imagen súper limpia. Mi papá nunca ha estado metido en problemas. Nunca, nunca le ha pasado nada malo. Nunca, nunca creo que lo han puesto en un canal de farándula. Y, y yo en un año. Ya sabemos todo lo que ha pasado. Y, y claro, definitivamente yo he aprendido un montón a controlar mis emociones. He aprendido bastante a respirar antes de hablar. A pensar y decir lo que voy a decir ahorita. ¿En qué me aporta? Muchas veces he pensado como en defenderme, por así decirlo, de algún comentario, de algo malo, de alguna polémica que esté pasando. Pero... Hay batallas que no hay que... Justamente eso fue lo que le dije el otro día a mi papi. Le dije, hay batallas que uno sabe que tiene que escoger y otras no. Yo voy a decidir en qué quiero gastar mi energía, mi tiempo, mis redes sociales, mi plata, o sea, mi mento. Pero, ¿para qué le voy a contestar a una loca? Claro. Si a la final es, a mí me va mejor que a ella. Para darle minutos de pantalla. Para que tenga otra opción de darme una respuesta. La verdad que, como te dije, así como Ney de Osaka me conoce, ya las personas que me odian, ojalá tengan algún momento para trabajar conmigo o para conocerme y darse cuenta de verdad cómo soy, qué es lo que tengo en mente y qué es lo que tengo para ofrecer. De verdad que... Y lo que tú dices es verdad. Porque a la final es una situación de terceros, ya. Una situación que no sea mía, ya. Digamos que yo te veo a ti envuelta en una polémica con persona X. Pongámosle Alejandro. Alejandro y tú están en un problema. Sí. Tú como persona externa analizas lo que puedes, pero también tienes que darte cuenta que hay muchas veces que puedes leer a las personas. Y había gente que decía, a mí la verdad que me cae huevo, Luciana, pero se nota que la mano es súper sincera. Y yo sí le creo lo que estaba diciendo. Claro. Y ahí es cuando te das cuenta que hay gente que le puedes caer mal, pero tiene dos dedos de frente. Dos dedos de frente y sabe que no te estás inventando o hablando pendejadas o diciendo... Pero además, si no tienes nada bueno que decir, ¿por qué yo me tengo que acercar a ti y decirte, ay, eres una a esto, eres una a lo otro? O sea, ¿quién carajo eres tú para también venir a decirte ese tipo de cosas? Y además tener como la supuesta valentía para hacerlo cuando no, señora. Y además, si lo vas a hacer, prepárate para la respuesta porque tampoco me voy a quedar como que callada. Sí, la verdad que hay gente que... Yo creo que la gente piensa mucho eso que te digo, que nosotros tenemos en off la sensibilidad. Y es como que chuta, yo leo todo lo que me escriben. ¿Todo? Yo leo todo. ¿Y no te hace daño, Lu? O sea, ya... Yo leo todo. O sea, yo... No, de verdad que ya no tanto. Pero... Pero, o sea, el otro día, por ejemplo, me salió aquí por estrés herpes. Sí. Tenía un grano aquí. Que yo pensaba que era grano, me lo reventé, me lo hice peor. Fue un desastre. Y estuve con una pendejada aquí. Ajá. Y a mí me valen huevos. O sea, yo no uso maquillaje cuando salgo. Yo salía a la calle normal, sin maquillaje. Me veía regia divina, toda mi piel perfecta, menos el grano. Y yo ese día hago un reel de Maybelline. Lo subo, no sé qué. Y cuentas falsas, obviamente. Que haz cosas porquería. Ojalá que hayan limpiado bien las brochas con las que te maquillaron. ¿Qué? ¿Con qué cerdos te estarás besando? No sé qué. Y yo... ¡Cállate! O sea, ojalá que hayas sido contagiado por transmisión bucal. No encuentro mi beso todavía hace meses. Pero chuta, o sea... Como que ese tipo de cosas que tú dices... Claro. Esa persona se tomó la molestia, como había una cuenta en Twitter que se llamaba Página que te avisa cuando la votan a Luciana Masterchef. ¿Qué? Y yo un día le escribo a esa man, porque me escribía huevas todos los días. Y yo le pongo, mil gracias por la cuenta de fan. Solo que todavía estás confundida. Porque claro, es una cuenta totalmente para mí, pero para hablar cosas malas mías. Entonces yo le dije como que era una fan confundida. Y eso la cabrió... Y fue lo peor. Fue lo peor que le pude haber dicho a mi fan confundida, claro. Claro. Sí, sí, sí. Hay una frase que dice, si todos los días estás hablando de mí y estás diciéndome cosas, no es que eres un odiador, simplemente es que eres un fan. Es que totalmente. Mira, si tú todos los días estás hablando de mí, estás haciendo cosas, estás escribiendo, no sé qué, tú eres fan, amigo. Eres fan mío, entonces necesitas verme. Así que voy a tener toda mi vida para que tú hagas eso. Definitivamente. Es eso. Y el hate es algo que, así se lo expliqué el otro día a una amiga, que me dijo lo que me estoy muriendo porque dijeron tal cosa. Y yo le dije, no va a ser ni la primera ni la última, que vas a escuchar un comentario negativo. Pero le dije, el hate es algo que está ahí, pero que no existe. Exacto. Porque el hate no es el vaso, esto no es el hate, no es que te lo doy y te quedas con el hate pegado. Tú decides de qué manera vas a dejar que eso entre en ti, si vas a dejar que eso afecte en tu energía, si vas a dejar que eso afecte en ti como persona. Porque yo puedo leer, flacuchenta desnalgada, ojos de vaca, lo que sea. ¿Tú crees que yo creo eso? Claro. No, mi siela, claro que no creo eso. Pero hay gente que de verdad sí lo lee. Es horrible. Y le duele. Y de verdad que la gente que está detrás de la pantalla escribe tantas cosas horribles. Tú nunca sabes por lo que está pasando la persona. Yo tuve días súper duros. Yo tuve días de verdad en los que estaba muy triste, que no me gustaba escucharme, que no me gustaba pensar en, ¿será que así soy yo? Yo en un momento sí me cuestioné y dije, mierda, ¿será que así soy yo? Así es como se ve la gente cuando trabaja bajo presión. ¿Será que soy una mierda? O sea, si el resto de mi vida voy a tener retos y voy a vivir bajo presión, voy a ser una basura. Pero me duró poco. Y dije, no, dije, no. La verdad que yo no soy así. Soy una man que ojalá que la gente me pueda conocer. Y yo siempre digo eso, Chuta. Ojalá me puedan conocer, te juro, Alondra. Yo soy súper trabajadora. Sí. Me encanta el trabajo. A mí no hay nada que me guste más que estar ocupada. A mí me encanta agotarme. Yo me la paso, últimamente me la he pasado enferma, pero de tanto agotamiento. Claro. Y es como que es un poco loco. La verdad que creo que es un problema. Y me estoy dando cuenta que debería trabajarlo en terapia. Pero me encanta, para mí es satisfacción estar con migraña, no poder moverme de la cama y decir, estoy totalmente exhausta. Claro, porque sientes que hiciste algo, que estabas trabajando. Soy una workaholic, definitivamente. Soy una workaholic. Y creo que me llevo a mi límite a veces. Claro. Y tengo que saber cómo balancearlo bien. ¿Y en qué estás trabajando? Porque me dijiste que estabas en tu marca o algo así. ¿Estás trabajando en qué? Yo ahorita estoy sacando dos marcas personales. Una marca de cosméticos, en la que voy a tener cosas como rímel, serum de pestañas, lip gloss, merch y otra marca de ropa que se va a demorar un poquito más. Ya. Todo hecho aquí en Ecuador. Bien. La verdad que le estoy metiendo un montón de esfuerzo y ahorros. Así que, marcas, contrátenme porque me estoy quedando sin billete. Mira qué bacán eso. Y chuta, sí. ¿Y cómo es la ropa? ¿Es tu estilo? Sí, ropa súper minimalista. Más que nada estoy buscando mucho como estas figuras geométricas. Por ejemplo, me gusta mucho el cuello rectangular. Sí. Me gustan cosas que, telas que se pegan bonito al cuerpo. Claro. Que las mujeres se sientan cómodas. Sí, la comodidad. Y la verdad que como estoy haciendo, yo soy costeña. Yo estoy de Guayaquil. Estoy mucho tiempo en el calor. Igual estoy haciendo un montón de ropa manga larga para las chicas de Cuenca, de Quito, que en Cuenca tengo un montón de gente que me adora. Y la verdad que yo les agradezco de corazón. Estuve hace poco en Cuenca. Cuenca es maravilloso. No sabes cómo me hicieron llorar. De verdad. Alondra, pero de que salí a la calle y me estaban esperando con flores, regalos, niñas chiquitas. Uy, no. Yo me pegué como tres llantos duros ese fin de semana. Hablemos de eso, porque sí, hablamos de hate y siempre como que le damos el espacio para el hate y es lo que tú dices. Esa tontera no existe. Hablemos de los mensajes lindos, porque yo también veo Twitter y veo mucho apoyo a Luciana. Hay una cuenta que se llama Julito. Julito. Julio César. Ah, Julio César. Julio es mi amigo, lo amo. Bueno, no es mi amigo, o sea, sí es mi amigo, pero ahora somos amigos. Julio es un chico de Guayaquil. Él es un tuitero de hace años, o sea, es tuitero de que hace tiempo la gente lo conoce. Es un cague de risa, es maravilloso. Y Julito me ama. Y yo lo amo a él y nos amamos. Pero es una cuenta que quiero conocerla, que la princesa, que no sé qué. Y ahí hubo esa conexión y tú la escribiste. Poco a poco nos empezamos a hablar, nos empezamos a responder tuits. Yo lo seguí en Instagram. Nos tenemos en Close Friends, conversamos. Le mandé a regalar un tiramisú de los que yo hice en Masterchef. No entiendo por qué lo trajiste hoy, la verdad. Yo sé, ya los voy a traer a Quito, la verdad. Los voy a traer a Quito. Así que la gente de Quito tiene que estar pilas, porque van a venir los tiramisús. Perfecto. Que el otro día vi el TikTok que hiciste con Sergio El Heladero y Chico y Raúl. Sí, hemos hecho contenido vacancísimo, la verdad. Quiero probar ese tiramisú, es uno de mis postres preferidos, por si acaso. Te prometo que cuando ya tenga Quito voy a mandar uno para que me hagas un review. Pero hagamos esta cosa, el review. Yo me como todo. O sea, créeme que no soy... Malo, rico, te lo como. Yo veo el apoyo también que te dan. Y hay muchas cuentas también. Y tú, y eso me gusta porque tú respondes también a las cuentas buenas. A mí me sorprende. Yo de verdad que... Y yo lloro muchas veces por eso. Porque, chuta, veo gente que de verdad me adora. Claro. O sea, desde viejitas de 70 años hasta niñas de 12 años o bebés de 6. O sea, me dan cartas niños, marcas me regalan cosas personalizadas. O sea, de verdad que ir a comer a un restaurante y que te digan, de verdad, no importa, no subas nada, solo te lo queremos regalar. Claro. O sea, no hay nada como el cariño de la gente. Y una vez mi papá me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Que tú vas creando... Esta lección me la dio después de Masterchef. Y me habló un montón de la humildad. Porque yo sin Masterchef creo que me mostré un poco déspota, por así decirlo. Y con esa actitud como de mean girl. Pero también, ojo, no fue tanto así. También hay muchas dramatizaciones en la televisión que la gente no lo entiende. Pero obviamente mi papá también vio mucho de eso. Y él tampoco estaba allá como para entenderme. Y él me dio una frase que no recuerdo bien cómo era. Pero era como, el cariño de la gente va a ser tu colchón cuando te tengas que caer. Así es. Y literalmente... O sea, esas son las palabras exactas, ¿no? Creo que me parece maravilloso. Yo de verdad que trato de mantener mucho. Cada vez que me encuentro alguien en la calle, así yo esté apurada, así tengo un mal día, así me sienta como el culo. Yo voy a darles mi sonrisa más grande y mi abrazo más sincero. Porque es gente que a la final es, chuta, le da vergüenza acercarse a pedirte una foto. Sí. O que tampoco tiene tiempo para acercarse a hablar contigo. O que, chuta, la novia se muere por ti. La novia se muere por ti y quiere que le mandes un video a su novia. Yo de verdad agradezco un montón. Y es como, me dicen mil gracias. Y yo le digo, no, gracias a ti. Claro. Y de verdad a mí me encanta conocer a gente y conectar y abrazarlos y gracias. O sea, solo súper agradecida con todos y ojalá esto siga creciendo. No, dale que sí, porque ahora también tienes una doble. Que el otro día salió la hija de José Delgado. Ay, Débora, hermosa. Sí, está José Delgado. Y es hermosa, pero sí se parece a ti, Lugo. ¿Te parece? Hay un parecido. O sea, es como que las facciones y no sé qué. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Y de repente sacan tu foto, le dije, y todo el mundo enamorado de las dos, ¿no? Sí, Débora, la verdad que es bellísima. ¿La conoces en persona? No nos conocemos en persona, pero nos hemos mensajeado por ahí. ¿De verdad? Sí. Y nos reímos un montón de todo lo que está pasando. La gente, la verdad que, yo sí digo, están obsesionados conmigo. Porque yo no tenía nada que ver con eso. Y de la nada, un día me meto a Twitter, fe, hijueputa. Y yo, ¿qué tengo que ver yo? Sí, que tú ya no eres, ahora es Débora. Así, y es como, Débora es hermosa, es hermosa, definitivamente es maravillosa. Pero, ¿por qué no podemos ser las dos lindas? Como que llegó ella y ahora yo soy fea, definitivamente. No, pero a la final es lo que te digo. Y claramente, los que dicen, chao, Luciana, hola, Débora, o no, Luciana es mejor que Débora, o lo que sea, son unos cerveceros gordos, con pelos, en la barriga, o sea, asquerosos, sí. Sin ofender, mentira, mentira. Sin ofender, pero no entiendo igual, para que les quede claro. No, pero de verdad. Qué risa lo de, y es más, es justo la hija, o sea, delgado. Es que la vida da tantas vueltas, y es justo la hija, o sea, delgado. Sí, sí, y la verdad que, o sea, a mí me causa mucha gracia todo esto, pero es lo que te digo, como, en serio, la gente no tiene tino. Como, ¿qué pasa si yo ese día tuve un mal día? ¿Me sentía fea? ¿Veo eso o me quiero ir a operarme cuerpo entero? Claro, claro. O sea, pero no, yo soy súper segura de mí misma, la verdad. ¿Cómo eres en una relación de pareja, por ejemplo? Uy, yo sí, me encanta el amor, yo soy súper enamoradiza. He tenido tres relaciones a lo largo de mi vida, la primera duró un año, la segunda cuatro años, y la tercera. Sí, mi segunda relación fue con Leo, estuvimos bastante tiempo juntos, éramos chiquitos, la verdad. Pero eso revolucionó el país, por si acaso, también. Sí, la gente no se olvida. Ajá. O sea, yo siempre digo, yo voy a tener hijos y la gente va a seguir acordándose de eso. O sea, y es que además eran guapísimos, era como que típico, estábamos viviendo la telenovela así de Inglaterra y otros países, como que el futbolista y así era, básicamente. Claro, es que sí, 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 fue un poco así, era como que todo era muy, no sé si la palabra fantasioso, pero era como, chuta, yo era como la modelo del momento y él justo saltó como a su carrera futbolística que le empezó a ir muy bien y estuvimos bastante tiempo juntos y la verdad que nos llevamos súper bien, pero... ¿Él no fue la relación de cuatro años? Sí, él es. Ah, ¿con cuatro años? Sí. Ah, ya. Y de ahí estuve con un mexicano un año y medio, que fue mi última relación y la verdad que fue una relación súper bonita. O sea, sí, yo me acuerdo bastante de él y me quedo con todo lo bueno. Qué bonito, o sea, ¿te encanta el amor? ¿Eres detallista o te gustan...? Súper detallista. ¿Cuál es tu lenguaje de amor? Todos. Te lo juro, todos. Physical touch, yo soy una garrapata, yo quiero abrazarte, estar ahí, agarrarte la mano. Si estás ahí, te pongo el pie así, o sea, de ahí me encanta dar regalos, soy muy de words of affirmation, yo soy muy de decirte todos los días, te amo, cómo estás. A mí, la verdad que creo que por algo he tenido relaciones largas, porque las sé cuidar bastante, mi primera relación tenía como 15, tuve un par de novios antes de eso, pero pendejadas. Y de ahí, el primero que fue en serio, duré un año, de ahí cuatro años y de ahí un año y medio, o sea, sí han sido largas. Y la verdad que llevo soltera desde junio, no, desde mayo. Ni siquiera cumplí un año soltera. Y es la primera vez que llevo tanto tiempo sola. Estuve saliendo con alguien y todo, pero a cierto punto, y ahorita también estoy saliendo con alguien, pero a cierto punto me volví, no sé si la palabra es exigente. Sí. Sí, creo que sí es exigente. Claro. Porque ya mi vida tiene prioridades muy claras, como la del trabajo. Y la verdad que muchas veces, por más de que me encante una persona y quiera compartir mucho con esa persona, y esté súper feliz, enamorada y lo que sea, no se alinea a mi trabajo y no se alinea a la vida que llevo. Eso es buenísimo. Y es duro porque no le quiero traer, porque obviamente yo sé que yo podría estar amarrada con el que estuve saliendo hace poco, con el que estoy saliendo ahorita, pero yo tampoco le quiero brindar inestabilidad a una persona, porque al final es, imagínate que me amarro con Pepito. Y Pepito está aquí en Guayaquil y yo de repente el día de mañana le digo, yo tengo un proyecto y me tengo que ir dos meses a Colombia. O me voy en una semana al Ultra, que me invito a una marca. O me voy dos semanas a hacer una huevada de la Fórmula 1 con Heineken. A una persona no le puedes crear algo así. Y sobre todo si no está en el mismo ambiente. Pero claro, definitivamente, si me consigo un multimillonario que me diga, vámonos en mi jet privado, no te preocupes, vámonos en tu jet privado. Pero yo tampoco quiero traerle a nadie este tipo de inestabilidad a su vida, porque al final son personas que también están tratando de formar un trabajo, formar una familia, formar una vida estable. Y yo sé que por ahora no soy una persona ni con horarios estables, ni con un trabajo estable, ni con una vida que de verdad vaya en línea recta. A ver, es duro, pero cuando te digo que es hermoso es porque cuando tú te das cuenta, y sobre todo como mujer que te das cuenta de que tienes prioridades, que van cambiando, por si acaso, que tienes prioridades, eso es maravilloso. Porque en este momento es, no voy a tener una relación por tener una relación. Exactamente. Cuando quiera tener una relación es porque estoy segura, porque esto, porque lo otro, porque en mi tiempo. Claro, y mi yo, y mi yo del pasado, probablemente con lo enamorada y feliz que he estado últimamente con las personas que he conocido, al mes y medio le hubiera dicho, te amo, por favor, y estemos juntos. Mi yo de hace, ahorita, y hoy justo mi ñaño, Lucas, me dijo, te estás dando cuenta que le ves un pero a todo. Y le dije, sí, bebé, pero no es porque no me gusten, no porque no los quiera. Sino que estás eligiendo, te estás eligiendo a ti primero. Y porque no le quiero hacer daño a una persona. ¿Qué pasa si sí estoy con una persona y el día de mañana, chuta, me tengo que ir a otro lado, me sale algo como lo de Masterchef, que fueron dos meses y medio en Bogotá. Yo no le puedo hacer eso a un chico de veintipico años que está trabajando y sacándose la madre. Ni tampoco puedes estar decidiendo si él o el trabajo, porque eso también es tormentoso. Es como que, esto o yo. Y lo hice, y la verdad que lo hice un montón. Yo eso lo hice un montón. Yo me ponía a mí en segundo lugar en mi última relación, que fue una relación que yo la dejé con mucho dolor, porque yo la verdad que no quería terminar con esa persona. Pero eran muchas cosas. Él vivía en Londres, yo me la pasaba yendo allá. Yo me pago todo desde que tengo 18 años. La gente piensa que soy una mantenida. Ojalá, ojalá sigan pensándolo para que se manifieste y me llegue una mensualidad de mi papá, de mi mamá, de mi ex, de mi nuevo, de lo que sea. Del millonario. Sí, de un millonario, de un viejo que esté en Turquía, que me haya visto en el Mundial de Qatar y que haya dicho quiero apostar todos mis camellos para ella. Ojalá, o sea, quisiera. Pero entonces, puta, imagínate, yo tenía 20, 21 años y casi toda mi plata se me iban mil dólares en pasajes para ir a verlo. Que obviamente yo llegaba allá y no es que tenía que pagar hotel ni nada, me pagaba todo, restaurantes, no sé qué. Pero era una realidad económica... Agotador también. Que no era igual a la de cualquier persona de mi edad. ¿Por qué? Porque yo, sí, definitivamente crecí en un hogar en el que nunca me faltó nada. Yo estoy muy agradecida porque crecí en una familia increíble. Pero yo no es que... La gente dice que yo nací en una mansión y... Yo nací... El duque de América. Nací... Mis papás metieron la pata conmigo. Vivían en un departamento de este porte. Mi mamá ganaba más que mi papá. Mi mamá trabajaba en Vistazo, me parece, cuando llegaron a bebé. Después mi mamá deja su trabajo y emprende con Show Círculo Mágico. Que es su trabajo de hasta el día de hoy. Mi mamá tiene una empresa de eventos infantiles. La más grande de Ecuador. Mi mamá es una crack. Si tienen hijos o lo que sea, los invito a que lo vean porque de verdad tiene a las princesas más bonitas del mundo. O sea, niñas, chicas que han sido reinas de Guayaquil y todo, trabajan con mi mami. Bien. Y son hermosas y parecen las princesas de Disney, de verdad. Muñecos que los manda a hacer a Perú y son preciosos. Escenografías bellas para sus shows. O sea, de verdad que mi mami me sacó el sombrero. Una mujer súper trabajadora. La amo. Te mando un beso. Te amo. Te admiro. Eres lo mejor. Y mi papá también un man súper trabajador. Mi papá empezó con sueños de fútbol en el 2003, me parece, 2002. Y poco a poco empezaron a salir más cosas. Y yo vi el proceso de mi familia. Yo vi el proceso de mis papás. Yo vi cómo pasamos de un departamento a un departamento más grande, a una casa, a construir una casa, hasta que se divorciaron. Y ahí ya nos quedamos un rato. Pero me entiendes a lo que me refiero. Pero yo vi eso y a mucha gente le cuesta ver este tema de que a mí me vaya bien. Porque a mí no me puede ir bien por mí misma. Es por ellos. Y no es mi culpa haber nacido en una casa y en un hogar en el que mis papás se dedicaron a crear oportunidades. Porque definitivamente, no te voy a negar, que mi papá sea mi papá es un referente maravilloso. Te lo juro, Alondra, que yo soy una man con demasiado hambre de hacer las cosas y de hacer las cosas bien y de salir adelante. ¿Estás en este momento donde quieres estar? Definitivamente. Sí. Y me falta y estoy saboreándome cosas que quería hace mucho tiempo y estoy feliz por eso. Hay cosas que no se compran. Definitivamente hay cosas que no se compran. Y yo creo que hay una cosa muy importante que tal vez a mucha gente yo le parezco antipática. Pero yo creo que soy carismática. Sí, o sea que... Soy chucha, soy chistosa y la gente cree que soy un huevo sin sal y en verdad tal vez a veces hablo huevadas. Y soy medio pendeja y se me salen cosas por atolondrada. No. Pero soy yo. Es eso, es eso. O sea, más allá de que sí es chistosa o no sé qué, es como que eres tú. Y la gente sí le incomoda cuando ven a una persona auténtica. No importa dónde haya nacido y cuál es el apellido. Les incomoda porque les resulta complicado ser ellos auténticos. Y olvídate. Y sumarle el ser hija de mi papá es ya como la gota que ramó el vaso para odiarla. No, te van a poner todo. Sí, por supuesto. En 10 años, ¿dónde te ves? Chuta, en 10 años espero ya. En 10 años con mi edad, por si acaso. Porque yo tengo 10 años más. Qué dolor. En 10 años, cuando tenga 32 años. Chuta, yo la verdad que esto es súper raro porque creo que no se alinea mucho a lo que yo hago y lo que yo soy. A mí me encanta el trabajo, me encanta vivir, me encanta viajar, pero mi sueño es ser mamá. ¿De verdad? Sí. Pero tienes 22, o sea, en este momento lo estás pensando. No, tú me dijiste en 10 años. Sí, sí, yo te digo. Pero te digo, lo piensas desde ahora. O sea, en un futuro sí te gustaría ser mamá. A mí me encantaría ser mamá. Y ser mamá joven, por así decirlo. No tan joven como mis papás. O sea, mi mamá a mi edad, exactamente donde yo estoy ahorita, estaba piponcísima y en un mes daba luz. Ya, ok. Mi mami y yo, mi mami, yo soy 24 de abril y mi mami es 6 de mayo. No, mi mamá es 25 de mayo. Entonces, un mesecito después de que yo nací, mi mami cumplió 23 o 24, no estoy segura. Ya. Yo ahorita me muero, si yo tengo un bebé ahorita. O sea, le digo al bebé que me termine de criar a mí porque yo no estoy lista. He tenido un montón de entrenamiento porque claramente tengo miles de hermanos, pero ¿puedo me cambiar un pañal? Claro. Por ejemplo, ¿has planificado qué edad es la que tú dices esta es? Ay, la típica de chiquita. Yo decía, a los 24 ya me quiero casar y a los 25 tener hijos. Ajá. Bullshit. En tres años no sé si voy a estar casada y con hijos. Pero sí es un proyecto de vida. Si te gustaría ser mamá. Es una cosa que no descartaría por nada del mundo. No, por nada del mundo. Yo por nada del mundo descartaría ser mamá. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Mínimo cuatro. Dios, mínimo dos para la pareja. Es que a ver, ahí te va. Para mí, lo más increíble de mi vida y lo que yo más amo y valoro son mis hermanos. Sí. Y tener esto de tener hermanos tan chiquitos y hermanos, o sea, yo soy como la mamá gallina con ellos. Yo los amo a todos y los veo a todos en diferentes etapas. Y yo solo pienso y digo, chuta, me encantaría tener un hijo como Lucas para ahorcarlo, para matarlo. Pero me encantaría tener un hijo como Lucas. Me encantaría tener una hija como Alina, que me ame y que sea así como es Alina con mi mamá. Y me encantaría tener una hija como yo, que se muera por mi esposo y que ame así como yo amo a mi papá. O sea, y solamente veo a todos y es como que yo quiero eso, yo quiero eso. Y la verdad que desde chiquita siempre he sido súper de casarme y tener hijos. Y es raro porque es lo que te digo, soy tan libre y vivo tanto y quiero viajar y quiero recorrer el mundo, que es como que... No, pero se puede hacer con los cuatro muchachos también, ¿no? Claro, ahí sí me tengo que ir a buscar, a catar a alguien que me dé 70 camellos para poder viajar por todo el mundo. Por si acaso, si hay alguno por ahí que vea la entrevista, que hay una opción. Ay, Luciana, qué bonito. Qué lindo conocerte, porque siempre pensamos que hay un personaje detrás y todo, pero como que viéndote que estuvo la G y hablaba maravillas también de ti y lo que me dijiste que quieres estar también en el gabinete, las voy a traer a las dos para hablar y reírme al principio. Te ahogas de la risa. Sí, 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 yo sé. Pero nos censuran. Yo creo que nos meten presa. Vamos a hacer la comidilla de toda la prensa rosa en ese momento, pero qué lindo, qué lindo conocerte y sobre todo ver que hay cosas que, sí, dices, quiero aprender, no quiero repetirlas, pero sin embargo, sin perder tu esencia, que es lo importante, que nada te va a perder esa esencia, porque al final eso es lo que eres y mucha gente lo valora, ¿no? Sí, yo de verdad que creo mucho en mí y yo creo que eso es algo importante, no perder como ese hambre, literal, ese hambre de decir, tú puedes hacerlo y yo lo puedo hacer sin ayuda de nadie, como a eso me refiero, como a esta sensación de que yo puedo cumplir mis metas y que si yo me propongo algo voy a llegar. Y como te dije, o sea, me encantaría que la gente me conozca más de esa manera y vean más que lo que hago tiene un valor mío, de verdad mío, como muchas veces yo lanzo proyectos que no es por temas de que no le interese mi vida a mi papá, pero por ejemplo el otro día le enseñé un proyecto que tengo súper desarrollado y me dijo, chuta, qué chévere, no sé qué, yo cambiaría esto, esto y esto y le dije, no, tú no sabes nada de esto, por eso no opines, pero es como que si yo lanzo eso, lo primero es, claro, el papá le pagó todo y es como que, obviamente, yo creo que los comentarios que más me duelen son esos. A mí me da igual que me hablen de mi físico, de cómo hablo, de mis ojos, me da igual. A mí los comentarios que de verdad me lastiman son esos porque yo, o sea, imagínate yo agotada con migraña y un suero deshidratada leyendo que todo lo que he hecho el fin de semana que me saqué la puta, sí, igual es la hija del ministro. Pero es como que... Sí me doy cuenta que eso te joda un montón, claro. Y a la larga lo que te digo, mi papi es tan maravilloso que me encanta que ese sea mi referente. Como que, ¿sabes qué? Ya, aunque sea un comentario negativo, lo tiene todo gracias a su papá. Sí, gracias a Dios mi papá se sacó la madre para ser el hombre maravilloso y exitoso que es hoy en día. Y tal vez sí, una marca puede confiar más rápido en mí que en Pepito porque trabajaron antes con mi papá. Claro. Pero eso no le quita valor a nada. Es el esfuerzo que él hizo que se está como traspasando para mí. Bien. Que a la larga yo creo que eso es lo que todos los padres quieren para sus hijos. Así mismo. Crear oportunidades para que ellos no tengan todo más fácil, pero tengan todo de una manera mucho más, no amplia, pero... Que haya apoyo, que haya amor. Sí, exacto. Y no tiene nada de malo, solamente que hay mucha gente que desgraciadamente su familia no ha estado ahí y por eso les lastima o les duele. Y tienen simplemente odio. O sea, son cosas que tienen que sanar cada uno, pero mi consejo, y que tú lo has visto también en redes por toda la maldad de eso, que ahora recién aprendí, después de mucho tiempo, es no hagas caso de esta gente. Nunca. No hagas caso de esto. O sea, y lo de tu papá, sí, ya, váyanse al carajo. O sea, es una cuestión que tú estás haciendo lo tuyo. Y la luz también molesta, ¿me entiendes? Porque hay gente que está tan en la sombra que tu luz no les llega y lo único que quieres hacer es como que... ¿Se ha visto la sirenita? ¿Cómo es esa frase? Si los perros ladran... Es porque estamos avanzando. Así es. Ya, bueno. Literal, cuando siento mis redes muy tranquilas, digo, uy... A alguien están haciendo mierda, empezando por ahí. ¿Quién es así? Ah, no me tocó a mí hoy. Sí, claro, claro. Pero, chuta, sí, últimamente le ha agarrado mucho cuidado, sin perder mi autenticidad, le ha agarrado mucho cuidado a que sí, a que no. Sí. Y es una cuestión de aprendizaje. Vas a aprender mucho. Te vas a caer un montón de veces. Vas a cometer un montón de errores. Y siento que con 22 años, que el solo hecho de que me digas, vi esto y me pregunté, ¿así soy o no soy así? ¿O hay cosas que tengo que cambiar? ¿O hay otras cosas que quiero hacer auténticas? Es suficiente. Mucha gente llega a esa edad pensando que ya lo tiene resuelto todo. Y el mirarse hacia adentro y ver que hay cosas que cambiar y otras que hay que seguir siendo así, es sobre todo importantísimo. Y eso cuesta. Y eso cuesta. Y eso es un análisis que siempre tienes que hacer. Y eso es importante. ¿Tú has visto la serie de Ariel? Obvio, me encanta. Ya, ¿sí has visto las almas en desgracia? Las que tenía Úrsula. Sí, ya. Yo me imagino a los troles, claro, que eso eran personas que habían sido embrujadas por Úrsula y todo eso. Pero yo me imagino a las personas que escriben así. O sea, cuando escriben. ¿Enfrascados? Sí. Y son bichitos así todo horrible. Así me los imagino y pierden valor para mí. Entonces se acabó. ¿Sabes qué? Yo ni siquiera les pongo cara. No, no, sí. Yo me imagino, literal, una persona que maneja un troll center diciendo, ahorita hagan mierda a esta man. Porque fuera de joda. La gente no sabe, pero sí es así. Sí, claro. Y está financiado. Sí es así. Y si entiendo lo que me estás diciendo por la mente, sí. Claro, por supuesto. Es eso. O sea, está financiado, están ahí para atacar. Hay gente que sí, que tiene nombre y que quiere joderte porque es malo. Pero es uno de 20. Sí, es uno de 20. Y los demás en eso, ganan con eso, ganan con tu respuesta. Esto también me lo dijo alguien que analiza estas cosas. De hecho, que estaba en un troll center y me dijo, oye, aquí es donde más te atacaban a ti, no sé qué. Si tú les respondes, ellos ganan con cada respuesta. Es como una comisión. Entonces, Luciana me respondió, lo logré y hay una comisión. Entonces, es una empresa. ¿Me entiendes? Es una empresa. Entonces, no es caso de esta tontera. Porque al final, lo que está haciendo es tu nombre ponerlo ahí. Igual, a la larga, lo más importante. O sea, que igual, los trolls, hagan lo que hagan, a mí me han dado unos números de puta madre. Exacto. O sea, yo tengo un millón de views en mi perfil en los últimos 20 días. Ya. Y llevo con ese número subiendo desde que se estrenó Masterchef. O sea, hace seis meses. Y es como que hablen. A cierto punto me afecta. Pero yo ahorita dije, mamita, yo tengo que facturar. Y la verdad es que me ha ido súper bien. Y a la final es, el odio sí existe. Pero el amor es mucho más grande. Es mucho más grande. Y la gente, o sea, me pueden caer cien comentarios de odio. Pero con la niña que me encuentro en la esquina en Cuenca, que me da una rosa y me da una carta y me hace llorar, ¿tú crees que yo pienso en uno de esos comentarios? No, no, que se vaya en el carajo. Amás. Qué lindo, qué lindo, bebé. Espero que todas las personas hayan disfrutado de ese programa. ¿Te gustó esta primera cita? Me encanta. ¿Ya se acabó? Sí. ¿Qué? Porque tú te tienes que ir, por si acaso. Son las 5 y 50. ¿En serio? Sí. No. Claro. Por eso, pero te vamos a invitar para el programa con la G. A ver si la G quiere venir de nuevo, la pobre, porque después de ese programa salió en todos los programas de farándula y yo sintiéndome culpable. Y ella, no, todo fue maravilloso. Chuta, es que ¿sabes qué? De verdad que también es eso. Estamos en tendencia. Claro. Yo puedo decir algo maravilloso y van a ver cómo coño sacarle algo malo. Porque nos quieren tener ahí. Esa es la verdad. Y yo una vez le dije a Gigi, le dije a Gigi, odiosas, las odiadas de Masterchef, nos amaron algunos, nos odiaron otros. Hay gente que de verdad nos adora. Claro. En especial los niños. Sí. En especial los niños, de verdad. Los niños chiquitos nos aman a Gigi y a mí. Y de ley los papás así, no, 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 ve a esta niña. Mi sobrina te adora, igual a la Gigi. Cuando le dije que estaba aquí me dijo, ¿dónde estás? ¿Estás en Huequil? Y yo, no, en Quito. Y le dije así. Ay, qué hermoso. Bueno, ahorita le mandamos un video. Sí. Pero lo que te digo, como la gente quiere vernos, nos quiere tener ahí. Sean cosas malas, sean cosas buenas. Por lo general son malas porque eso es lo que hace que la gente se enganche. Pero ahí está. Pero no dejan de hablar de nosotros. Así es. Así que vamos a hacer un gabinete con Luciana Gushmer y la Gigi y el esos dos va a estar a reventar seguro. Definitivamente. No se lo pueden perder. Ya se acabó, pero... Me da pena, no quiero que se acabe. Háblame de algo más, ahorita. Ese es el mayor cumplido. ¿No te compraste esta alfombra? Oye, el clima, ¿no? Hace frío, ¿no? Hay que seguir hablando de cualquier cosa. No, ese es mi mayor cumplido, de verdad, gracias. Me encantó, se me pasó volando. Sí, a mí también, a mí también. Y me gusta este espacio. Este fue el primer programa que salió conmigo aquí en Gobernables, antes de la política y todo esto. Pero este programa a mí me fascina por esto, porque es como esta conversación en donde no hay... Es que, ¿sabes qué pasa? Que creas conversaciones que las personas que la gente ve como una figura pública, como alguien famoso, como alguien sin sentimientos, lo vuelves humano. Y yo de verdad que lo valoro un montón y yo soy muy cuidadosa con lo que acepto. La verdad que no siempre voy a... Yo creo que, de hecho, les dije que no dos veces, ¿verdad? O sea, es como que Luciana, Luciana, y como que no responde, no sé qué. Y ahí te escribí yo. Sí, y en verdad, cuando ya Gigi me dijo como que, ¿en serio, sí? Sí. Yo dije, ya. Porque sí me pasó un par de veces que me di cuenta que entrevistas iban para otro lado, que algunas cosas eran como con otro interés de por medio. Y como te digo, para mí valoro un montón que estar aquí, que la gente que está detrás de la pantalla me vea más humana y vea que de verdad soy una persona con corazón, sentimientos y que soy una niña. Chucha, que ya paren de joderme. No me den tan duro. Tengo sentimientos. Estoy madurando. Qué lindo, qué lindo. Cuéntas conmigo. Pero gracias. Sí, no. De hecho, tú me escribiste y me dijiste, oye, ya voy a estar. Y eso me encantó como... Yo no te iba a insistir tampoco porque yo sé que estás a full y todo lo demás. Pero cuando me dijiste, yo digo, qué bacán. Y qué lindo que la Gigi te haya dicho eso porque aquí sentada me decía, ella habló de algo que no había hablado. O sea, que no había conversado y todo. Claro, Gigi habló por primera vez de su ruptura con Alex. Por primera vez. Y cuando pasó todo esto de la farándula, yo me acuerdo que con Tupa yo estaba así. Como decía, ay, Dios mío, le hice daño. Yo le escribí, le dije, por favor, dime. Y ella me dice, loca, yo contigo hice lo que tenía que hacer, me sentí segura. Ellos son los hijos de su madre que están utilizando toda esta información. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, Lu, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Toda la suerte del mundo, todo el apoyo del mundo. Igualmente. Te valga tres atados lo que tenga que decir. Tú sigue que tú estás triunfando y esa luz no le llega a la gente. Así que para adelante. Muchas gracias, Lu. Gracias por estar aquí. O sea, por invitarme. Yo estoy en mi programa. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. No, de verdad, gracias por invitarme. De verdad, estoy feliz. Espero que se repite ese gabinete pronto con Gui. De una, de una. Ya la voy a escribir en este momento. Gracias a ustedes. A todos. Nos vemos en otra primera cita. Recuerde compartir y poner like. Chao. 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 Gracias.